Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos video dominguero con lo ocurrido en Italia. Terminó la jornada número 19 de la Serie A y luego de golear en la Copa Italia, el Milan lo volvió a hacer hoy. Visitaron al Empoli, penúltimo de la tabla, y fue victoria 3 por 0. Laftuschik abrió el marcador al minuto 11, Olivier Giroud de Penal siguió al minuto 31 y Chaka Traore puso el último. El Napoli, por su parte, fue el que recibió la goleada. Visitaron al Torino, rival directo en la tabla, y cayeron derrotados 3 por 0. Antonio Saravia puso el primero, al 50 los napolitanos quedaron con 10 jugadores, al 52 pase de Dubán Zapata para Nicola Vlasic, y al 66 llegó el último del partido. El Napoli no ve victoria hace 5 encuentros, y así habló el director deportivo tras el de hoy. Fue un mal partido, hay que pedir perdón a nuestros aficionados. Nuestro equipo está irreconocible, tenemos que encontrar soluciones para que se reencuentre con su juego. Confiamos en Walter Mazzari, entra al 100% en nuestros planes y no nos planteamos despedir al entrenador, aseguró Mauro Meluso. Tercera victoria consecutiva de la Lazio, hoy ante el Udinese 2 por 1. Goles de Luca Pellegrini y Matías Vecino. Nueva remontada de la Juventus, hoy ante la Salernitaña, colista de la Serie A. Iniciaron perdiendo, pero le dieron la vuelta al encuentro para dejar las cosas 2 por 1. Al 39, Maggiore abría el marcador, y en la segunda parte llegó la remontada. Samuel Iling no perdonó, y Dusan Blachovic al 90 más 1 puso el de la victoria, con celebración a Leo Cristiano Ronaldo. Por último, el partido que terminó en la jornada fue el de la Roma vs Atalanta. Atalanta, Kuhlmeiners puso el primero apenas al minuto 8 para aventajar al Atalanta, y Paulo Diwala de penal empató. 1 por 1 el resultado, Mourinho fue expulsado, y la tabla de la Serie A termina aún con el Inter líder. Juve tiene dos unidades menos, Milan es tercero, La Fiore cuarta. Atalanta sube a la sexta posición, Lazio baja, Roma es octavo y Napoli noveno. Continúa la tercera ronda de la FA Cup. Temprano jugó el Manchester City con De Bruyne en el banco, enfrentando al Huddersfield. Akanji salió lesionado al minuto 18, y luego de esto llegaron los goles. La dupla que no para fue Fouten a paso de Julián Álvarez, y luego fue gol de la araña. Cuarto partido consecutivo de Julián anotando. En la segunda parte, Kevin entró por el argentino, minuto 57, y volvió a jugar luego de casi cinco meses inactivo. El tercer gol fue en contra, al minuto 65 doblete de Phil Fouten, y al 74 pase de Kevin para volver con toda. Jeremy Dooku la puso adentro. Manita del City con la que avanzan a los 16 avos de final. El partidazo de esta ronda era el Arsenal vs Liverpool. Hoy club no pudo contar con Virgil van Dijk por enfermedad, y tuvo su primer duelo sin sala ya con su selección. Por lo que hoy puso en la delantera a Luis Díaz, Darwin Núñez y Cody Gakpo, mientras que Arteta contó con Ruiz Nelson, Havertz y Saka. El partido era parejo, el Arsenal tuvo ocasiones que no aprovechó, y fue hasta el minuto 80 que el marcador se desbloqueó. Kibior puso adentro en puerta contraria y de cabeza. Y al 90 más 5, al último minuto, Lucho Díaz selló el marcador con un golazo. 2 por 0 y los Reds eliminan al Arsenal de la competición en su propia casa. Y el club londinense ya suma tres derrotas consecutivas. En la Copa de Francia, hoy avanzó el Lyon, el Mónaco, el Marsella, y la goleada más abultada del día estuvo a cargo del PSG enfrentando al Rebel. Por supuesto, no sería complicado, pues es un equipo amateur del sexto nivel del sistema de la Liga del Fútbol Francés. Mbappé desbloqueó el 0 por 0 al minuto 16. El segundo fue en contra. Marco Asensio, de titular, hoy convirtió. Mbappé puso doblete. Para la segunda parte ya era un hat-trick. Gonzalo Ramos siguió de penal. Colomoni ponía el séptimo. En doble a paso de Mbappé marcó. Y el doblete de Colomoni selló el marcador. 9 por 0 y la goleada parisina para avanzar. Y hablamos de Kylian Mbappé porque a pesar de que el Madrid, según The Athletic, ya le habría mandado la oferta para la próxima temporada y quisieran firmar un precontrato ahora en enero, el francés no se sentiría presionado por esto y quiere darse tiempo para mirar otras opciones. Según el diario británico The Times, Mbappé incluso tendría como una de sus prioridades llegar a la Premier League como jugador libre en este verano, por lo que no quiere atar su futuro a la entidad blanca sin antes considerar otras opciones. En la Copa del Rey, Sevilla avanzó tras un 2 por 1 ante Ferrol. Valencia con el mismo resultado y Barcelona, visitando al Barbastro de segunda, casi se complica las cosas. Fermín López fue el primero en anotar, siguió Rafinha, al 60 descontaron, entró Levy y marcó de penal 3 a 1 y el 3 a 2 llegó al 90 más 3 de penal también por Marc Prat. Avanza el Barça octavos, pero hoy no han quedado buenas sensaciones en el conjunto culé. Thibaut Courtois estuvo en entrevista y tocó el tema de la selección belga. Frente a los problemas internos sobre la Capitanía, comentó Todo el mundo tiene una opinión sobre este tema y eso es normal, pero creo que mucha gente no entendió mi punto de vista. No se trataba tanto de la Capitanía. Durante ese tiempo hubo poca o ninguna discusión conmigo. Sentí que no contaban conmigo. Pronto hablaré. Quizás tomé una decisión demasiado rápido, pero soy un ser humano con sentimientos. No soy un robot. Confesó el guardameta sobre haberse bajeado de las eliminatorias del Euro por el escándalo de la Capitanía. Filipe Coutinho volverá al Aston Villa en junio al acabar su préstamo con el Aldo Jail y desde ya aseguran que Unai Emery no contará con él. Luego de algunas lesiones en su equipo actual, allí tampoco pretenden continuar con el jugador y la MLS empieza a sonar con fuerza, concretamente el Inter Miami de Messi y compañía o el LA Galaxy. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!